Nair, un día increíble, una primera victoria aquí en el Tour, supongo que es increíble para usted. Como tú lo dices, increíble. Yo mismo me creo lo que está pasando, pero bueno, me da mucha felicidad. Ante todo, agradecer a todo mi equipo por el trabajo desde la salida de la etapa y durante todo el Tour. Este triunfo se lo dedico a mi director, a Rieta, que siempre nos ha dirigido muy bien para poder hacer lo que hacemos. El triunfo dedicado en especial para él, que siempre me ha dirigido y es el mejor director que he tenido. Hoy es la historia perfecta con Rodríguez, con Flum, pero sin contador. Sí, dejé que ellos hicieran un poco la carrera al final, aproveché la fuerza de ellos. Aunque mi equipo estuvo desde salida controlando todo y salimos seguros de lo que veníamos a hacer. Y como lo planteó el director, así salió. Un gran día también para Colombia. Sí, la verdad que este día tan especial para Colombia y este triunfo de etapa, pues, dedicado para todos los colombianos que en este momento me están viendo. A mi padre, a mi madre, a mi novia, a mis hermanos que me están viendo. Un saludo a todos mis amigos que me han ayudado de muchas maneras. Un saludo a toda la ciudadanía de Tunja, Cómbita, Boyacá y Colombia. Ya está enfilándose Nairo Quintana, Nairo, llévasen en tu espalda. Impresionante, tranquila Goga, 3'38, está por llegar Quintana, Quintana va a ganar, pan y pedazo, campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganador de la etapa en el día de la fiesta nacional de Colombia. ¡Felicidades, Colombia! ¡Felicidades, Oscar! ¡Felicidades a todos los que están celebrando en este momento! Aquí viene Joaquín Rodríguez, hay que aplaudir a Purito, que también va a subirse al podio. Hoy hemos gozado, como pocas veces, la transmisión de un Tour de France. Bueno, la misma emoción que siente Goga, que se le disparan las lágrimas, la tenemos nosotros. Ha cumplido Purito, llega segundo, viene el tercero, inmerecido si hubiera ganado la etapa, porque no hizo tanto esfuerzo como Nairo y también como Purito. Aquí viene Valverde, va a ser cuarto en la etapa. Colombia Vibra ha ganado en el día nacional y es campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganó la penúltima etapa en el día de la fiesta nacional y es subcampeón del Tour. Llega Valverde con un retraso de 50 y casi un minuto para la llegada de Valverde. Tranquila, Goga. Estamos ya firmes aquí al pie del cañón, no hay por qué ocultar lo que sentimos, porque hay una alegría grande, lo estábamos esperando, se lo merecía Nairo Quintana. Nos lo ha demostrado, que ha trabajado, que se guardó lo mejor para el remate, que se quede atrás Chris Froome, que el que hoy maneja la etapa se llama...